Atención, este video no está hecho para menores de edad y puede sacarte del closet ¡Paletazo! En mi que chino lo estamos viendo a CGC Computer Comentarles que me prestaron esta tarjeta de video por 3 semanas He estado jugando y la verdad todo bien porque ha llovido críticas Y el día de hoy voy a devolverlo Hola, Leo, ¿se encontrará por ahí? Hola, mafe Hermano Leo, ¿se encontrará hermano? Leo Está al frente, ¿no? ¿Al frente? Ya, vamos Así que mi que chino ahora estamos buscando a Leo para devolverle y para decir que tal nuestra experiencia Lo hemos abierto en un video porque estaba sellada Igual creo que nos va a dar la RX 5500 Luego nos va a prestar la 2060 Para seguir probándola Pero esta es una de las gráficas más económicas que tiene A 399 soles Está dando dos años de garantía Y ya la hemos probado Y todo, 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 todo Así que vamos a ir a Leo Hermano Vengo a devolverte Tu 580 hermano Hermano Déjame decirte Todo ok No sé por qué la gente Realmente si es que ¿Cuántas semanas me prestaste? ¿Te acuerdas? ¿Tú mismo qué sabes? ¿Dos semanas? No, esta es la tercera hermano La tercera de semana Y todo ok Juego a Fortnite Un poquito de Free Fire O sea, de todo el juego y me ha rendido bien Para juegos excelentes Para juegos excelentes hermano 8 GB ¿Está bien? ¿Está bien hermano? Muchas gracias ¿Qué tal mis cachineros? ¿Cómo están? Pues mucho más dicho Hey Lissandro Hace mucho tiempo Eso nomás Ya bastante tiempo Que no vemos cotizaciones de periféricos Sumamente gamers En tu canal Entonces Dije ¿Por qué no hacerlo? Es parte creo que De venir a Wilson Vamos a hacer varios videos No solamente uno En esta oportunidad Te he buscado en una tienda Estamos en CGS Computer Vamos a grabar Las que tienen solamente Porque están en liquidación Entonces Hay que aprovechar Esta liquidación Luego Pienso ir a grabar También Otros tipos de periféricos Tenemos por ejemplo Los Logitech Tenemos lo que es Este Los Astro Que son muy caros Top top Digamos También Buscaremos los más cachineros Para ti Si Tú mi cachinero Cachinero Tú mi cachinero Platinium Tú mi cachinero VIP Para todos Ay así que Vamos Bueno mis cachineros ¿Y dónde está Maffer? No lo veo Maffer ¿Dónde está? Aquí estoy Maffer Maffer ¿Por qué quitaré esto Maffer? Ok Ahí está Maffer ¿Y el día de hoy ¿Qué es lo que vamos a cotizar Maffer? El día de hoy Estaremos cotizando Los periféricos Maff Gamer Gamer Igual que tú Lissandro Ok Los periféricos bien Gamer Igual que yo soy Re Contra Gamer O sea Lo admito Así que Maffer Dime los reales precios Porque hay código de descuentos Porque ya hace tiempo Que prácticamente no grabo Tema de los periféricos Estoy desactualizado Así que por ejemplo Estos acá Los joysticks ¿No? Estos más en los mandos Así que vamos A ver los precios Maffer ¿Qué es lo que tenemos por acá Maffer? Son los joysticks De Xbox Rojo Amarillo Blanco 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 Y azul Azul A mí me gusta más El amarillo patito No sé por qué ¿A ti cuál te gusta? El blanco El blanquito Ah, entonces el de blanco El de negrito no te gusta Ok A ver Maffer ¿A cuánto podemos encontrar Estos pulsos red Pulsos bo Pulsos white Pulsos black Blu, blu, blu Ok Estos son los Joysticks Mis cachineros De Xbox Este lo puedes encontrar A tan solo 170 soles 170 soles Maffer Pero es muy caro Mi gente Un descuento Un descuento Un código ¿Han leído los códigos? ¿Han leído el video? Han subido bastantes códigos Se están apoyando En mi canal Y te apoyan a ti What the fuck ¿Qué está pasando En estos momentos? ¿Qué código Maffer? Con el código Alessandro Le gusta soplar la vela Del tío Leo Oye, ¿qué pasa Maffer? ¿Cómo vas a soplar la vela? ¿Y a cuánto me vas a dejar? Te estaríamos dejando A tan solo 150 soles 150 soles Si es que vienes Con ese gran código De descuento Mis cachineros Así que ya depende de ti Cualquiera de estos colores ¿No? Cualquiera de estos colores Al mismo precio Está bien Me gusta, me gusta Y Maffer Acá tenemos unos audífonos Los Closed Alpha Versión Black HyperX De HyperX Para PC Y Playstation 4 ¿A cuánto lo están dejando Estos audífonos Maffer? Estos audífonos Están a 280 soles 280 soles Pero Maffer Un código de descuento Además Tú sabes que negro Me encanta el negro Así que tiene que haber Un descuento Si vienes con el código Lissandro Mostacero Te estaríamos dejando A tan solo 250 soles 250 soles Maffer ¿Por qué tanto yo conmigo? Está bien que Te haya como que mostrado Mi lado Pero ya tranquila Para Y Maffer Bueno acá tenemos Unos audífonos Especialmente para Playstation Ok Playstation 4 Estos audífonos Mis cachineros No son digamos Acá en tema De Geimer Geimer No se vende mucho Así que Si tú tienes un Playstation 4 Esos audífonos No son para ti ¿A cuánto lo estarías dejando Maffer? Estos audífonos Están a tan solo 150 soles 150 soles ¿Y algún código de descuento? Con el código Alessandro Se tío se le entierra ¿O qué? ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué código? ¿Eso estaba acá? ¿Sí? No Gente yo estoy pensando Que yo estoy leyendo acá Los códigos que han lanzado Los cachineros Y ella me sale con un código Y ese código no está acá What the fuck ¿Y a cuánto lo vas a dejar con ese código? A 130 soles 130 soles Uy Qué bonito El rosadito como me gusta Seire Mini ¿A cuánto sale ese Seire Mini? Este Seire Mini está a tan solo 170 soles 170 soles ¿Y algún código de descuento? Con el código Lissandro Paletazo Te estaríamos dejando A tan solo 150 soles 150 soles Wow Muy bien 150 soles Buen precio Bueno Y acá tenemos El BSG El Gemini Uy White Edition Ok Está muy bonito Máspera ¿Cuánto está esto? Este está a 110 soles 110 soles Máspera ¿Y algún código de descuento? Bueno Lissandro Como me he enterado Que por ahí Me estás cambiando Con una arepa ¿Arepas? ¿Cómo que arepas? Ok Con el código Lissandro Le gusta Maduro Porque tiene duro ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 ¿A cuánto me lo vas a dejar? Tan solo 95 soles 95 soles Versión White con Lila Me gusta Me gusta bastante Está hermoso Pero a mi comunidad Le gusta el tema De los Logitech Tenemos el Pro Y el Hero G430 Acá dice que ambos Están 200 soles 200 soles ¿A cuánto me lo vas a dejar Másper? Con un código de descuento ¿Qué código? Con el código A Másper le gustan Las peladitas Te estaríamos dejando Tan solo Yo tenía que decir Este código Ok Másper Bueno A Másper Yo también Le gustan las peladas Igual me van a dejar Otros códigos más Ok Te estaríamos dejando A 180 soles 180 soles Mis cachineros Cualquiera de estos Dos maos Sumamente Gamer El Pro Y el G403 Y Másper Audífonos Sumamente Gamer Gamer Se me puso Un gamer Demasi Me travé Ok Creo que me gusta Mucho esa palabra ¿A cuánto lo están dejando? Tenemos acá el Renegade De EOS4 Y acá tenemos el F606 De Aula Aula Gaming ¿A cuánto? Este está tan solo 100 soles 100 soles Cualquiera de los dos Pero Másper Un código de descuento Vaya de César Audífonos Cachina Cachina Para mis cachineros A ver Con el código Alessandro Le gusta La Gampi Ok ¿A cuánto? Estaríamos dejando Tan solo 80 soles ¿Por qué cuentan Mis secretos Másper? Tú tienes que calladita Porque tus seguidores También lo saben Alessandro Es que por tu culpa Tú eres la responsable Por el que se entere Yo no tengo la culpa De que te gusta Tu tío Másper Y esta versión Negra La tita negra Negrita Me encanta Así como te gusta Alessandro Bueno dije que me encanta Lo admití Paletazo Eh sí Bueno sí Me encanta el negro Así El negro Y tu tío también ¿Verdad Alessandro? Eh El negro Sí ¿A cuánto lo estamos dejando? Deja ahí Sacame mis Mis trapitos sucios ¿A cuánto lo estamos dejando? Este lo estamos dejando A tan solo 110 soles 110 soles ¿Y algún código de descuento? Si vienes con el código Alessandro Le gusta morder Amadas Cuando está con su tío Te estaríamos dejando A tan solo 80 soles 80 soles Másper Wow me parece bien Sobre todo mira gente Este estéticamente se ve bonito O sea no es cualquier cosa Y ya hemos probado Tidalgo Y calidad precio Bueno aquí tenemos El Bacer Que mini De Bifrost Versión negrito Másper ¿A cuánto lo tenemos? Este está tan solo 130 soles ¿Y algún código de descuento? Con el código Alessandro Le gusta Los 30 centímetros De Leo Te estaríamos dejando A tan solo 110 soles 110 soles Genial Másper Y acá tenemos Unos audífonos blanquitas Así como te gusta La blanquita El Másper Las peladitas Blanquitas ¿Y cuánto está Másper? 150 soles ¿Y algún código de descuento? Con el código Alessandro Se le entierran Se le entierran ¿O qué? Se le entierra a su tío Le estaríamos dejando A tan solo 130 soles 130 soles Así que ¿Qué estás esperando? Un mouse Precio 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 Cachina El Spectrum ¿A cuánto está Másper? A 110 soles 110 soles Mi cachina Terminen los bordes Se ve genial Estéticamente Se ve muy Muy bonito Así que ¿Código de descuento Másper? Con el código Lissandro Chipitaz ¿Te puedo decir? Chipitaz Chipitaz Ok ¿A cuánto lo va a dejar Másper? A tan solo 80 soles 80 soles Bueno mis cachineros Estamos acá Con la peladita Con Másper Másper ¿Qué tenemos el día de hoy? Una cotización de una PC sumamente gamer ¿No Másper? Sí A ver Dime los componentes Másper ¿Qué PC tenemos ahora? Bueno Comenzamos Con un procesador Con un procesador Ryzen 7 5700G 5700G Son gráficos integrados Mis cachineros Está bien Está bonito Tenemos un NW2 De 500GB De almacenamiento Que corre hasta 3500MB De lectura Así como tu tío Se corre en ti Lissandro Oye ¿Qué? Másper Tú eres una niña buena ¿Cómo estás haciendo esas cosas? Aquí tenemos Un módulo De 16 de RAM Ok Uno de 16 de RAM Mis cachineros Esto corre hasta ¿Cuánto? Hasta 3200MHz Mis cachineros Versión guay ¿Guay? ¿Por qué guay? Másper Porque va a ir En un case En un case Hellion Versión Másper ¿Por qué siempre Cuando vengo contigo Me muestras productos blancos Y no me quieres mostrar Productos digamos Black ¿No? Que raro Másper Entonces Este vendría a ser El case sumamente Gagheimer Que tú te podrías Comprar con estos productos ¿Y en qué placa Estaría viniendo Másper? Esto estaría viniendo En una placa Vime B550M A a C Ajá Ok mis cachineros Como pueden ver Suceso Tiene 4 bancos Para memoria RAM Ok Acá tiene el tema De sus fases de poder Mis cachineros M.2 Es muy bonita Y viene con una fuente De 700 watts reales Es entrada Mis cachineros Porque eso no tiene Tarjeta de video O sea no tiene Tarjeta de video Y a cuánto ¿Y a cuánto Le estarías dejando Másper? Este combo Está a 2050 2050 Soles Mis cachineros Acuérdense Que tiene una RAM Estéticamente más bonita Prácticamente acá Por el case También que está Un poquito más caro Todo es estético Mis cachineros Ya depende de ustedes Esta combinación Te podría salir Un poco menos A 1700 Te cambiaría el case Te pondría Digamos un case Con una fuente integrada Que viene Pero acá se está poniendo Muy aparte Ya depende de ti Simplemente es apellido De mis seguidores Estoy cotizando así Y Másper Dime Algún código de descuento De 2050 ¿Cuánto me lo podrías dejar? Con el código Alessandro Le gusta El platanazo Le estaríamos dejando A tan solo 1950 1950 Soles Mis cachineros Esta combinación Sumamente 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 Gamer Es mis cachineros Y estamos acá otra vez Con Másper Otra combinación Ya esto es para que Para mis cachineros Premium ¿No? Ok Para las de Gamay Gamay Ok Comenzamos con Una placa Ok ¿Qué placa? Másper Y acá tenemos la B560 Gaming Wi-Fi O sea Tienen sus palitos Acá atrásito Para que tú lo conectes Y te puedes conectar ¿No? Por vía Wi-Fi Directamente Acá está mis cachineros ¿Qué más Másper? También tenemos Una NV2 De 1TB Esta es de 1TB A 3500 megabytes De lectura O sea Este es más almacenamiento Ok Me gusta Me gusta PCI 4.0 Másper Aquí tenemos Un Core Un Intel Core I5 De 12400F Perfecto Másper Perfecto Másper Y aquí tenemos Dos módulos De 8x16 8 de RAM 8 de RAM 8, 8, 8 16 Para acá dice 16 Ah, no son 16 32 Uy Estamos Poderosa Una PC muy poderosa 32 de RAM A 3200 MHz Y está Y está por qué Porque contará Con su 4070 Másper 4070 Ventus Ventus 2x ¿Te gusta? ¿Tienes computador en tu casa? Nunca te he preguntado ¿O usas laptop? No, todavía Estás juntando Mis cachineros Apoyen a Máfer Acá Colaboren Dejen su like Mis cachineros Donen Colaboren Para comprarle Su computadora Máfer Ok ¿Y con qué fuente va a venir? Con una super Kirin De Antrix Te cuantos watts es esto Máfer 850 850 watts Es plus gold Mis cachineros Y todo esto va a venir En el mismo case Blanco, ¿no? Te gusta la blanquita Máfer Así que no hay problema ¿A cuánto estaría saliendo esta PC? A 5350 ¿Y con el código de descuento? Con el código Lissandro Rompegampist ¿Cómo es el código Máfer? Ok ¿A cuánto Máfer? No te voy a decir nada Te estaríamos dejando Te estaríamos dejando 5250 5250 5250 5250 soles Mis cachineros Acuérdense que esto viene Sin disipador No el disipador Del mismo procesor Adicional Me indica Si tú quieres Con un Bueno, disipador de aire De torre Mis cachineros Versión white Más 320 soles Ok 320 soles Te llevas esta AK 620 white Pues, ¿no? Versión blanquita Así como lo está Maichan Y se ve preciosa Maichan Realmente Esto vendría a ser Maichan Maichan No más no le han avisado Perdón, bro Máfer Máfer, perdón Es la otra Me equivoqué con la otra Máfer, pero Su cara es enojada Cuando es Maichan Tranquila, tranquila Perdón Sí, 50 Me da Si te he hecho Maichan Este Mafer ¿Sabes qué? Esto me parece Como que fuera Una especie ideal Para ti Blanquita O sea Tendrías que juntarte Tu dinero Para que te compres Esta superperce Gakheimer Está bonita Acá ¿Dónde estamos ubicados Mafer? Estamos ubicados En Ciber Plaza Galería 101-2-A Ok Y los números Van a aparecer acá Arribita Mafer Para que puedan contactar Tú misma estás cotizando, ¿no? Sí Yo misma soy la que cotizo Ok Así que ¿Qué esperan? Aquí en CGS Vamos a enfocar afuera En CGS Mis Cachineros Computer Hey, mis Cachineros Si ustedes quieren más videos Con Mafer Mis Cachineros Porque la verdad Ya me está incomodando Trabajar con ella Todos esos códigos Que está diciendo Son ciertos Pero, o sea Tampoco es porque Lo mentiré en mis videos Así que, mis Cachineros 200 Me gustas Y Sale otro video con ella Si no, olvídense de Mafer En mis videos Mis Cachineros Nos vemos Cuídense Bye, bye Hola Soy la Yerita Yo de JVNATV Quiero mandar un cordial Saludo para mi lindo sobrino Lisandro Muñoz Y a toda su comunidad Locrea de PC Gamer Un besito a mi hermoso Y Lisandro Te mando un super beso Un super abrazo Espero que te vaya bien Ya saben A todos esos locreados de Gamer Por favor Muy pronto estaré con ustedes Para pasar la super vida Y en especial Lisandro Sobrino Te quiero mucho Así que ya sabes Fuerza, fuerza Vamos Gamer Y했다 Más Y